meternos en el ambiente con el fin de semana no estamos ya finalizando la semana así que nos vamos a ir poniendo el ambiente con buena música de música de cuarteto música de cumbia están aquí los chicos de la banda de fer los estamos mostrando estamos presentando una banda que se las trae porque tiene mucho éxito está comenzando a incursionar si bien es cierto son ya muchachos experimentados en todo esto pero que tiene muy buena aceptación de parte del público por eso ya lo saludo a leonardo morandi representante cómo estás buenas noches bien cómo está bien bien por lo menos acá laburando a full a full sí gracias a dios es un proyecto que está muy bien armado y bueno le estamos dando para adelante para ver hasta dónde llega esto bueno qué lindo con el empuje de siempre desde cuando están en este proyecto cuando comenzaron yo tengo una banda hace cuatro años otra banda no y bueno y él era cantante de la otra banda y este proyecto empieza hace cuatro meses como solista vendría a ser no claro como solista en la banda del fer y bueno la verdad que que muy bien aceptado por la gente te das cuenta por el laburo que vamos haciendo y cómo vamos laburando la aceptación de la gente así que muy pero muy bien sí bueno con con muchos pedidos con seis presentaciones no sé bastante presentaciones inclusive esta noche estamos en la escena de fin de año de acá del del colegio don bosco así que estamos ahí mañana estamos en un colegio acá en río adavia y el domingo creo que en el parque también vamos a estar que bueno bueno con con y con muchos pedidos muchas solicitudes entiendo que han estado por la vecina provincia de la rioja en la rioja en la rioja en jachal y creo que el mes que viene si dios quiere y todo está bien vamos a tucumán así que bueno porque él hace el tributo al piti murúa el artista que está de moda así que bueno por eso es muy bien aceptado ya en tucumán el piti murúa es un dios y claro ahí vamos y en la rioja la verdad que no fue muy bien y bueno grabando ahora entramos en el último dividir que saca el dj maul 2018 2018 con un tema de él que se llama la carta menos esperada que pegó muy bien así que salimos ahora fin de año ya falta muy poquito el 14 creo que lo presenta y bueno grabando para armar el disco ya tenemos 67 temas grabados así que bueno y vamos ahí vamos a hacer con todo entonces bueno fernando ríos entonces en la voz el vocalista lorenzo abayay en el piano a ver cómo suena a ver a ver este este grupo la banda de fer así suena muy buenas tardes para todos buenas noches dice así se titula mi peor error fue como fue me robas el alma me tuviste a tus pies te amé y me equivoqué creí que era eterno despertarme en tu piel no sé si fue ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza del huracán fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibí la mitad buena baje la guardia y me impulsa el dolor caricia falsa frio la vez ha sido baje la guardia y aposté el corazón tantas palabras sin ninguna emoción yo te quise y no te bastó Yo te amo a pesar de que has sido mi peorero Muchas gracias El cover de afuera También que estamos transformando a cuarteto Así que, bueno, creo que va a andar muy bien Y bueno, también con el apoyo de la familia La locura esta Que viajás, que vas, venís Que no estás el sábado en la noche No estás en el cumpleaños de fulano, de mecano Así que, pero bueno, es lo que nos gusta Y es para lo que estamos Que creo que es para lo que hemos venido Así que, sí El oficio te depara esto, ¿no? Sí Tienes que viajar constantemente Alejarte de la familia Pero es así Y sí, es así Es como un cable a tierra, ¿no? Como el que le gusta jugar al fútbol Que le gusta correr en moto, en auto Este es el cable a tierra de nosotros Y bueno, tratando siempre de mejorar Y de tratar de pegarla, ¿no? Como que se dice en algún momento Así que, pero no Creo que va muy bien encaminado este proyecto Y vos, Leonardo, ¿cuánto hace que estás en esto? No, yo, bueno, hace cinco años Que vengo con la otra banda Y ahora empezamos en esto Fue el sueño del pibe, en realidad ¿Viste el sueño del pibe? Que uno, bueno Lo que pasa es que las posibilidades de antes No eran las de ahora Seguro Entonces, lo que no pude tener yo cuando chico Se lo doy a mi hijo Que mi hijo también está en la banda Y bueno, tratamos O sea, mi satisfacción es esa Verla a ellos ahí en el escenario Que la gente lo aplauda Que cuando ellos se bajen La gente te felicite Yo creo que eso es lo mejor pago que hay Totalmente Y bueno, después lo otro vendrá, ¿no? En algún momento Pero hasta ahora Yo creo que eso es lo mejor Perfecto A ver, Fer ¿Qué vamos a hacer ahora? Contame Hacemos Me faltan fuerzas Dedicado para la familia de cada músico Que no hace el aguante siempre Para mi familia también Familia de Leonardo Para la gente que trabaja acá en el canal Muchísimas gracias por el recibimiento La verdad, muy agradecido Dice Cuando le beso Me he puesto nervioso Esa morena que siempre me mira No sé qué tiene que me está gustando Y hace unos días Que muero por verla Pero yo sé que ella en mí no se fija Porque soy tan poca cosa Que no me atrevo A decirle nada Me conformo con mirarla Pero si le pide Me dice que no De pena me muero ¿Cómo dice? Me faltan fuerzas Pa' mirarla a los ojos Tomarle la mano Y decirle mi boca Que si quiere salir conmigo Que yo por ella hago lo que me pida Pero aquí quiero engañar Si cobarde me porto No puedo decir la verdad Yo quiero entrar en su vida ¡Ale! ¡Ahí nomás! Buenísimo Bueno, esto es una muestra No son los únicos Son 10 músicos más 10 músicos en la banda Sale toda completamente en vivo Que es lo mejor Porque disfrutabas Pará, seguí El cantante dice Paremos y pará Así que yo creo que es lo mejor Por ahí hay muchas bandas Que salen consecuencias Que no se desprestigia ¿No? Porque cuesta mucho Tener una banda en vivo Pero tener en vivo Es una adrenalina Que es incomparable Absolutamente Así que bueno Con un animador también Con un animador Sí, todo bien Que le pone Que le pone Toda la chispa Así Claro Instrumentos Que instrumentos Le suman Instrumentos Tenemos piano Tenemos piano Dos teclas Que son las que hacen arreglo Acordeón Que se ha incorporado Ahora hace muy poquito Bueno Batería Congas Tambor Agüira Bajo Así que bueno Y el cantante Y el locutor Y bueno Todos los subimos En la traffic Y vamos A donde Y sí A donde Dios Ya no lleve Así que bueno Dejame contarte Que esta banda Como hace poco Que está Hace cuatro meses Todavía no hacemos Como se hemos salido A tocar todo Pero como que todavía No hacemos La presentación oficial De la banda Ah, falta todavía La presentación Oficial Oficialmente Así que creo Que estamos Haciendo todo el papelerío Para tocar Y de paso Hacer algo a beneficio Para todos los comedores De los departamentos Alejados de San Juan Con un elemento No perecedero Creo que lo hacemos Ahora en enero Pero todo pasa Por papelerío Y bueno Vos sabés Cómo es Por permiso Y todo eso Pero creo que lo hacemos Ahí en la del Líbano Y España Así que bueno En enero Que esté toda la gente Atenta Para la gran presentación Del Fer Que va a ser Todo San Juan Seguro Seguro Para romper todo Y además Con fin y solidad Con el diario El sonda Nos vamos Con el canal Por supuesto Seguro Totalmente Sí, sí Así que No, muy bueno Lleva mucho tiempo Organizar todo esto ¿No? Porque queremos Que salga bien Que sea un evento grande Que la gente disfrute Desde el más chico Hasta el más grande Por eso lo hacemos Ahí No lo hacemos En un boliche Ni en ningún club Para que todo el mundo Pueda verlo Lo que hacemos Y lo que tratamos De hacer bien Seguro Bueno, la invitación Chicos, lamentablemente No tenemos mucho más tiempo Vamos a cerrar Con otro tema ¿Les parece? El que ustedes elijan El que decidan ¿Dónde los pueden ubicar? Para contratación En el FAI La banda del Fer En el FAI La banda del Fer En Instagram también Bueno, y si no En los teléfonos Para contratar la banda Es 264-5533-753 Bien Ese es mi número Así que para contratar Ahora que hay mucha despedida De fin de año Claro, eso Todo lo fuerte Así que bueno Igual vamos a venir al canal A la despedida De fin de año Que dicen que va a ser mortal Por supuesto Así que ahí rompamos todos Ahí rompamos todos A mí me gustaría Que él haga un tema O un pedacito De última Y después lo enganche con otro Un tema mamita Se llama Un tema que grabamos Hace poquito Justo para el Día de la Madre Y bueno Lo alargamos Un tema muy triste Pero está Muy buena la letra O sea Que el que no la tiene Como yo La verdad que Que me hace Mirá Ya Sí, la piel de gallina Así que bueno Me gustaría que vos la escuches Porque está muy buena la letra Buenísimo Muchachos, chicos Leonardo Bomorandi Representante Ahí está Fernando Ríos Que es el cantante Lorenzo Abayay Vamos a hacer el pedido Bueno, lo hacemos entonces Y nos despedimos entonces Con la música De la banda del Fer Aquí en Dinámica Informativa Nos vamos a la pausa Con la música De la banda del Fer Bueno, este tema Dedicado Para aquellas personas Que no la tienen Que la tienen en el cielo Con mucho cariño Y respeto Dedicado para ellos Domingo por la mañana Un niño va sin consuelo Con un ramito de flores Paso lento en silencio Domingo por la mañana Llega al triste lugar Donde descansa hace tiempo El alma de su mamá Arrodillado está ahí Como si ella escuchara Le está diciendo bajito Cuanto la extraña y la ama Mami, me siento tan solo Tengo en el alma un dolor Porque el jardín de mi vida La bella flor marchitó Mamita, mamita ¿Por qué te quedas callada? Despierta, madre mía ¿O acaso estás enojada? Me pedimos con este tema Que tenga todo un bonito final Solo me gusta pasear Si tu huervo me acompaña Solo me gusta descansar Solo cuando tú me abrazas Y caminando por todo tu cuerpo Mirando la mirada que hay en ti Ya le echo de menos Ya le echo de menos Y ya no sé dónde andaras No sé si bien eso sí Básame, te espera Me hace mal, mal, mal Por aquí sigue todo igual Lo único que tú no estás Y tu ausencia ya se nota Ya se nota Si se nota Si se nota Ya se nota Por eso vida mía Te escribo todos los días Te escribo desde lejos Pero te siento cerca Y te dejé media poesía Para ver lo que pondría Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final Por eso vida mía Te escribo todos los días Te escribo desde lejos Pero te siento cerca Y te dejé media poesía Para ver lo que pondría Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final Muchísimas gracias a todos Ale Para la gente que está Del otro lado de la televisión Muchísimas gracias Ale La banda Elfer en vivo